Lo sabía, lo sabía, sabía que me iba a hacer esto. Greta me lo dijo también, me advirtió. Bueno, bueno, pidió algo a cambio para firmar. ¿Qué pidió? Una joya. ¿Qué pidió? Una joya bien cara, mi señor. Bueno, está bien, está bien. Comprásela, llévásela. Con tal de ver feliz a Flor, no me importa. Yo, si me di culpa, llame, tomé el atrevimiento. Piedras de que oleían. Bueno, cálculo que con esto va a firmar. Muy bien, lavaré esto. Muy bien. Ana, recién estaba chocha y ahora anda suspirando como un trapo de piso. ¿Qué le pasa? Nada, no me pasa nada. Lo que pasa es que es muy difícil dejar una adicción, ahuyentar los fantasmas, seguir el camino de la luz. Ana, ¿dónde dejaba la tota de Le Món Pai alemana que me hace? Los chicos, la dejaron por acá. ¿Dónde la ve? Acá. Ah, mamita. ¿Qué me miran a mí? Yo no fui. Floricienta, nosotros estamos muy preocupados por el crecimiento de panzota suya. Pero querida, vos tenés que hacer régimen. ¿Sabés qué sucede? Que mi nieta está nadando en ese globo enorme. Pero basta, estoy todo el día lechuga y rabanito. Es más, esto, ahora mismo es un jugo de lechuga, debe haber sido el perro a los chicos. Ya, perro, perro. Perro. Yo le pido que no le digas una sola palabra y que apures los trámites que me quiero separar antes de que nazca el bebé. Mi condorito me va a abandonar. ¿Cuándo ahorita va a volar para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué me va a dejar? ¿Por qué no me hace listo? ¿Y esa joya? Para mí. ¿Quién me la va a dar antes de dejarme? Qué raro que es este condorito. ¿Por qué da tantas vueltas? ¿Por qué nos hace sufrir? Yo sé por qué no quiere dejar. Porque no sé ni matar durante el parto. Eso es lo que le da miedo. No quiere estar. No quiere estar. Flor, Flor, mi amor, te estaba buscando. ¿Ah, te estaba buscando? Sí, sí. ¿Qué le parece que este es el mejor momento para hacerlo? Vamos, hágalo. ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? Hágalo, hágalo. Porque mira que si usted quiere hablar antes de que sea el parto, va a tener que apurarse porque no queda mucho tiempo. Pará, pará, porque no te entiendo. ¿Vos estás así por lo del parto? Bueno, yo justamente... No, 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 espere. ¿Qué? Espere, piénselo. Piénselo si me lo quieres decir, pero piénselo. Mi amor, te lo tengo que decir ahora. Mira, yo no... No voy a poder estar en el parto. ¿A quién le importa eso? A esa altura ni va a estar usted. ¿Cómo que eso? Chicos, no me digan que siguen discutiendo. Ustedes dos siempre peleando, pero esto es muy desgastante. Con mi marido nunca fue así. Entre nosotros nunca hubo ni un sí ni un no. Claro, porque cuando lo hubo, usted agarró a su marica y se fue directamente. No como otros que están dando vueltas y vueltas, pero que al fin y al cabo van a terminar. No, nunca fue así. Yo no te lo voy a permitir. Bueno, basta, basta. Las dos no discutan que están sensibles por la venida de nuestra hijita. No se haga el sensibloide ahora que ni siquiera se anima a estar cuando sea el parto. ¿Por qué no lo convence, doña Ana? Max en el parto. No, Florcita, eso va a ser imposible. No me digas, Florcita. Mira, nena, vos estás muy nerviosa, ¿eh? Debe ser el exceso de azúcar. ¿Qué azúcar? ¿Qué azúcar? Si hace seis meses y que no como azúcar. No es cierto. Se comió un postre que era para todos. Pero yo no me comí la torta. ¡Un lemon pie! ¡Se lo comió! ¡Más! Ya ves que era para todos. ¡Se lo comió ella! ¿Cómo no va a estar así de contra esta chica? Vale, ya está. Más cartas basta, ¿no? Listo. O sea, dejala acá. Jorlin, trust me. No es la primer pareja que armo. Frank y Olly están juntos. ¿Gracias a quién? Ya está. Me termine. ¿Qué le ponés? ¿Qué le estás poniendo? Le pongo que hay que pasar al action, ¿entendés? La acción es una parte muy importante. Muy importante. ¡Vamos! ¿Vos no nos tenés que bañar? No, yo creo que no. Lavarte las manos, nada. No, no. Yo creo que otra gente debería lavarse, pero por adentro, ¿no? No, los que juegan a dos puntas, ¿no te parece? Ay, ¿sabés qué? Creo que también. No, no sé, porque si lo quedas con el show, me dolé para ganar esta imagen. ¿Y vos qué haces en la noche? ¿Por qué no salimos los cuatro juntos, eh? No, ¿sabés qué no? Con mentirosos, no. No, el que se siente identificado, yo creo que debería, ¿no? Forzarlo. ¿Do identificado? Identificado. ¿Eh? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Oh! Chao, pato. ¿No? Nada, a mí me parece que me está tratando mal. No, se va así porque le sale el agresión, porque quieren estar juntos, por eso se van solos. Mañana va a encontrar la carta, ¿entendés? Y todo va a ser perfecto. Come on. Flor, 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 abrime, abrime, mi amor, abrime. Yo necesito que entiendas que para mí el parto es algo muy fuerte, algo que me da impresión. No te estoy diciendo que me voy a borrar. A ver, mi amor, mi amor, a ver. Yo estuve pensando que para compensar la ausencia del parto, voy a decorar la pieza de nuestra hija. ¿Oíste? Dije hija. Mi amor, mi amor, sabés que yo te amo. Déjame pasar. Voy a estar con vos todo el tiempo, voy a estar con vos, pero me tenés que entender. Es una limitación que yo tengo, nada más. Bueno, está bien, está bien, yo te prometo que lo voy a pensar, pero por favor, abrime. Flor. Seguro que está comiendo. Te agarré, te agarré comiendo. No, no me agarró comiendo, me agarró de la heladera sacando una jarra de agua que el médico me dijo que puedo tomar a cualquier hora del día. Está bien, tenés razón, perdóname. Igual quería hablarte de... No, 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 no me lo digas ahora. ¿Cómo lo hiciste? No, no, mejor me lo hice mañana, me voy a dormir. No, no, mi amor, mi amor, escúchame, que yo quiero compensar esto de que no voy a poder estar en el parto y decidí que yo mismo voy a decorar el cuarto de la condorita. ¿Qué cuarto? El cuarto, el cuarto, un espacio. Ningún cuarto, la condorita va a dormir con nosotros en el medio de la cama. No, mi amor, no, 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 no le hace bien. ¿Qué no le va a hacer bien? Dicen que no le hace bien, que no es bueno. Que no es bueno, está bien, que la condorita va a ser grandota porque ya lo vemos desde afuera y que yo estoy un poco gordita. Mi amor, tiene que tener su espacio. Y usted no está dispuesto a darle un poco de su espacio para compartir. No se trata de eso, se trata de que tiene que tener su espacio propio. Bueno, no, me parece que se está equivocando. Me parece de mal padre, me parece feo y me voy a dormir. Mi amor, para, para. Me voy a dormir sola. Agogísta. Aguráte, marmota, que tenés mucho que hacer. No me faltes el respeto, yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Aparte ya, la estuve ablandando con mis gestos de galán que la mato con esa. Ey, eso no alcanza, tenés que mandarte de una. Bueno, pero si tuviera otra confirmación, no sé. ¿Qué más confirmación que esa carta, cobarde? Esta otra. ¿Qué te pensás que no conozca a Valentina? Ah, basta de dar vueltas. Es hora de pasar a la acción, ¿no te parece? Ya esperamos demasiado. Tomante secreto. Viste, viste. Vamos a pasar a la acción, a la acción, a la acción, a la acción. Te quiero. ¡Qué alegría, farolitos! Entonces ya están en Roma. ¿Y cómo fue el viaje? ¡Qué bueno! ¿Y Oli, cómo está? Bueno, mandale muchos besos, escuchame. Tengan cuidado con la comida, con el clima, con los hemáforos, que es todo al revés allá. ¡Bien, bien! Extrañándolos un montón. Sí, medio hinchadita, pero bien. ¿Qué sé yo? Bueno, bueno, seguí llamándolos. Los quiero mucho, les mando un beso. ¡Cuídense! ¡Chau! ¡Buen día! ¡Buen día! Buenos días, Condorito. Buenos días, mi amor. ¿En qué anda? Es que nada, vos no querías tener a la Condorita cerca. Bueno, se me ocurrió acondicionar este lugar, armar un cuarto, así tenemos a la Condorita al lado nuestro. Ah, y adictas de las contradicciones. Mire como una persona tan egoísta, fosfobóbica y cobarde puede llegar a una rica de dulce de leche. Mi amor, te pido, por favor, que no seas injusta conmigo. Yo no es que no quiera, no puedo, no puedo. Ah, no puedo, ¿sabe qué? No es solamente eso lo que nos pone mal. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice ahora? Nada, voy a hacer un pichín y me voy a dar una vuelta. ¿Cómo? Eh, a ver, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Dame un minuto y yo te acompaño. No, 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 no. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Porque quiero ir sola, Condorito. ¿Por qué quieres ir sola? Porque sí. Perdón, yo soy el padre de la Condorita y tengo derecho a saber a dónde vas. Bueno, ¿quieres saber a dónde voy a ir? Voy a ir a comprar ropa para el día del parto. Si usted me piensa acompañar, entonces venga conmigo. No. Ah, ¿vio cómo nos vienes?